Hola amigos de TVIAL, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Seguridad Vial, nuestra tarea. Hoy estamos con los alumnos del primer año C del Colegio Rafael Belaún de Diezcanseco, Israel. Ajá, y queremos saludar a cada uno de los alumnos, creo que están mandando unas imágenes y me voy a inclinar para acá y los tenemos a los alumnos del primero C, efectivamente, que nos están viendo en vivo y en directo a través de TVIAL. Ahí está nuestro amigo Joe explicando y ahí vemos a una amiguita o a un amiguito, no logro identificar bien, riéndose con las manos tapadas. Ahí vemos a todos los alumnos que nos están viendo a través de TVIAL. Muchísimas gracias por seguirnos y yo quiero enviar un par de saludos, Stephanie, a los chicos que nos están viendo. ¿Te parece si los saludamos? Sí, bueno, vamos saludando. Primero yo quiero saludar a Ángelo. Ah, bueno, yo quiero saludar a Alina. A Satoni. ¿Satoni? Ese nombre va a pedir. Sí, es un nombre muy particular. Bueno, yo quiero saludar a Carla. Y en general a Iron, a Danilo, a todos los alumnos del primer año C del Colegio Rafael Belaún de Diezcanseco que nos están viendo en este momento muy atentos. Israel, hoy vamos, hay que recordarles para qué sirven los programas de seguridad vía nuestra tarea a los alumnos del primer año C. Sí, les recuerdo yo entonces. A ver, es importante que ustedes empiecen a aprender a través de TVIAL porque en nuestro país lo que queremos es generar una cultura de seguridad vial, una cultura de prevención para evitar accidentes de tránsito y particularmente evitar los accidentes de tránsito con pérdidas fatales. Ustedes saben que en nuestro país la estadística nos dice que más o menos entre 8 a 10 personas mueren diariamente producto de un accidente vehicular, producto de una colisión. Y esto es muy penoso, Estefani, ¿no? Imagínate que a esas 10 personas puede ser tu papá, tu mamá, un hermano, una hermana, un familiar, tu profesor, tu profesora, tu mejor amigo o mejor amiga y eso es lo que queremos evitar y por eso generamos contenido de prevención y de conocimiento muy interesante en cuatro tópicos, ¿no? Sí, hablamos siempre cerca de temas relacionados a transporte, movilidad urbana, seguridad vial y tránsito. Bueno, en desorden, pero lo dije. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es elementos de seguridad. Bueno, existen dos tipos de elementos de seguridad, activa y pasiva, pero esta vez solo vamos a hablar, por el tiempo que nos queda, de elementos de seguridad pasiva. Así es, como menciona mi compañera Estefani, el vehículo cuenta con diversos tipos de elementos que sirven para la seguridad de toda persona, ¿no? Para la seguridad del conductor, del copiloto y del resto de pasajeros que estén a bordo de esta unidad. Y muchas veces nosotros lo hemos visto y nos lo hemos colocado y desconocemos o lo hemos usado. En el caso de los elementos de seguridad, pues, activa, estamos hablando de los frenos del vehículo, la dirección y otros puntos más que lo hablaremos en otro programa porque hoy día queremos hablar sobre los elementos de seguridad pasiva de un vehículo. Así que todos los chicos del primero C del colegio Rafael Belagún de Díaz Canseco, muy atentos a las imágenes y a la explicación que Estefani y yo vamos a dar. Sí. Israel, empezando para saber, ¿cuál es la importancia de estos elementos de seguridad pasivo? Claro, la importancia de estos elementos, quiero mandar saludos también mientras que voy explicando a Maricielo, que dice que saludemos a Juancito. Así que un saludo para Juan de parte de Maricielo. Muy bien, es importante contar con estos elementos de seguridad pasiva justamente para que en caso se produzca un accidente vehicular, tengamos pues en consideración, bueno, ahí tenemos nuevamente las imágenes de los alumnos, me pierdo un poco porque no tengo el retorno al frente mío. Bueno, mencionaba que es importante justamente estos elementos de seguridad pasivas para que en el caso de un accidente vehicular, los daños, las lesiones que tenga la persona sean mínimas, ¿no? O sea, pueda tener menos golpes, menos contusiones, menos de repente alguna fractura que muchas veces se produce. Entonces, al momento de utilizar estos elementos de seguridad vas a poderlo evitar. Y empezamos, ¿cuál es el principal elemento de seguridad pasiva que muchos de los alumnos el primer año se debe de tener en cuenta? Ah, perfecto. Ya tengo en imágenes justamente un elemento muy bonito que es el cinturón de seguridad. Así que si tenemos en imágenes... Muy conocido, día a día lo vemos, bueno, supuestamente lo tenemos que usar porque nosotros que venimos, yo tomo siempre los autos que vienen hacia acá, hacia la avenida Venezuela, desde por la avenida Angélica Gamarra, entonces siempre veo que el conductor, el copiloto, utilizan el cinturón de seguridad Israel. Claro que sí. Todos los usuarios de la vía, bueno, todos los que están en un vehículo, perdón, deben de usar el cinturón de seguridad. Si volvemos a colocar las imágenes, ahí tenemos justamente el dibujo de un cinturón de seguridad y está marcado con unas líneas rojas que me está indicando justamente cuál es toda el área de protección que me brinda. Como ustedes pueden ver, está justamente cubriendo o protegiendo toda la parte de mi pecho hasta mi cintura para que en el caso se dé una colisión, colisión por si acaso chicos es el término que también se le da a los choques entre dos vehículos o el choque que tiene un vehículo con algún poste o algo por el estilo. Bueno, en caso se produzca una colisión, esta persona no salga volando. Si no salga despedida. Sería terrible, ¿no? Es como que ustedes tienen una caja y ponen una pelota, ¿ok? Y tú empiezas a jugar con la caja y la pelota está ahí que se va. Si esta pelotita estuviera amarrada dentro de la caja protegida, no tendría justamente lugar a moverse por cualquier lugar, ¿no? Lo mismo pasa con el cinturón. El cinturón de seguridad lo que va a hacer es protegernos para que en el caso hay un movimiento brusco en el vehículo, yo me siento sujetado por el cinturón y no salgo volando. Tenemos una segunda imagen también que nos habla sobre el cinturón y la vamos a ir poniendo para que todos nuestros amigos estén aprendiendo. Ahí tenemos la imagen del cinturón como un dibujito ahí clásico para ellos, ¿no? Es muy importante saber el uso del cinturón de seguridad. Yo tengo una pregunta, Israel, porque ahora también nos movilizamos mucho a través de estos taxis que se piden por dispositivos y no siempre las personas están de copiloto, sino se sientan en la parte posterior. Igualmente cuando tomas un taxi normal. Entonces, yo también usualmente me voy en la parte posterior. Entonces, queríamos saber, y yo sé que muchos de los alumnos del primer año, sé, también quieren saber si es que estás en la parte posterior del vehículo. ¿Necesitas utilizar el cinturón de velocidad? Efectivamente, y te lo voy a responder con una imagen que tenemos también a continuación y yo quiero que lo puedan colocar entonces. Así que, vamos con la imagen. Ahí la tenemos. Y esta imagen nos está mostrando que el conductor tiene el cinturón, el copiloto también tiene el cinturón y los hijos también tienen el cinturón de seguridad. Es decir, absolutamente todos deben de portar el cinturón de seguridad, Stephanie. Es muy importante que todos nos coloquemos el cinturón. ¿Por qué? Muchas veces se cree que solamente lo usan las personas que están adelante porque si hay un accidente van a irse hacia el parabrisa. Van a salir despedidos solo ellos. Pero no, supongamos que tenemos un tipo de choque que se da por alguno de los lados. Las personas no van a salir hacia adelante, van a salir hacia un costado. Y lo otro es que las personas que están atrás pueden lastimar también a las personas que están adelante por el efecto de justamente el impacto. Ahora, hay un videito que no dura mucho, Stephanie, que nos habla también de un elemento importante que viene a ser también de seguridad pasiva en los vehículos y justamente es para las personas que van en la parte posterior de los vehículos. ¿Qué tal si en la producción nos ayudan? Y lo colocan. Es un comercial español muy bonito y queremos compartirlo con todos ustedes. Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, éste tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Ni siquiera una madre lo puede parar. A 50 kilómetros hora, un cuerpo alcanza una velocidad comparable a la de una caída desde un tercer piso. Si no abrochas el sistema de retención infantil a tu hijo, es como si no lo llevara. No puede vivir sin él. Gobierno de España. Israel, muy chiquito pero muy impactante el video. Yo sé que muchos de los alumnos del primer año C están muy atentos. Quiero mandar saludos a la profesora Gina, que también está con los alumnos del primero C. Y recordarles chicos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Mira, ahí está nuestro amigo Joel, nuestras amigas del colegio Rafael Belaúnde. Díaz Canseco no quieren que le tomen fotos, pero ustedes también pueden participar, amigas. Pueden poner TV al oficial en las redes sociales y así nos pueden encontrar para compartir esta información con más personas. Ahora que todo el mundo utiliza el Facebook, el Twitter, las redes sociales están en constante uso, entonces pueden buscarlo como TVial oficial y tenemos diversos programas relacionados a seguridad vial. Bueno Israel, estamos hablando justo del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es un elemento obligatorio en nuestro país. Exacto, todas las personas que están en un vehículo deben de colocarse el cinturón de seguridad para protegerse y también para evitar una multa, ¿no? Porque si no tuvieran el cinturón de seguridad, efectivamente el policía de tránsito los va a retener y les va a poner una multa de una papeleta de infracción y va a tener que hacer un pago de nada más y nada menos que 332 nuevos soles. Así que es platita y es muy importante que ustedes, a partir de ahora, cuando estén en un vehículo, en la parte posterior, también se coloquen el cinturón de seguridad. Y quiero, me acabo de acordar algo que es muy importante, Stephanie. Una vez estuvimos aquí en TVial a una invitada y cuando ella se despedía, yo la acompañé justamente a tomar su taxi y empezaron a llegar algunos taxistas pero no tenían abrochado el cinturón. Entonces una vez que ella veía que pasaba eso, decía, ah no, este es un mal conductor. No, no, no señor, no deseo, gracias. Y los señores se quedaban, ¿qué pasó? ¿qué fue? No, no tienes el cinturón de seguridad, no tienes el cinturón de seguridad abrochado correctamente. Entonces es importante de que ustedes, cuando vean que van a subir a un vehículo de transporte público y no, el conductor no tiene el cinturón de seguridad, le llamen la atención o mejor en todo caso, no suban al vehículo porque definitivamente no es un buen conductor. No solo eso vemos en los taxis. Normalmente yo cuando también me dirijo a mi centro de trabajo, siempre tomo los buses o los carros, esos súper antiguos o las combis y los conductores irresponsablemente casi nunca tienen su cinturón de seguridad. No sé si es porque no les cierra o simplemente les da flojera, simplemente amarrarlo y poder tenerlo ahí, usarlo de la manera correcta. Entonces, una de las enseñanzas que hoy día también ustedes están aprendiendo, chicos, es que están conociendo los elementos de seguridad pasiva de un vehículo, uno de ellos es el cinturón de seguridad, también los que están en el asiento posterior lo tienen que portar y cuando suban a un transporte, sea particular o sea público, un servicio público, ustedes le tienen que indicar de que se coloque el cinturón de seguridad. Háganle rocha al conductor. Es su derecho, es su derecho como usuario de... Sí, sí, porque se están exponiendo ustedes también, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si hay una frenada muy brusca y el conductor por no tener el cinturón se golpea, pierde conocimiento y el vehículo sigue en marcha? Sería terrible, sería lamentable, ¿no? Entonces, no queremos eso, Stephanie, que suceda en nuestro país. Sí, Israel. Justo quiero mandar unos saluditos a Mario, a Jorge, a Leonardo que nos están viendo, a Aline creo que también, a todos los alumnos del primer año C, que están muy atentos, ahí están nuestros amigos Leslie, nuestro amigo Joé, que también nos puede comentar un poco acerca de... Quizás tienen algún tipo de dudas, entonces ellos se van a comunicar directamente con nosotros. Muy bien, y permíteme, Stephanie, saludar a Shina Pau, que ha comentado acá muy bien a los chicos del primero C de la institución educativa, Rafael Belaúñez. Es la profesora. Muy seco, ¿no? Y felicitamos a la profesora y a cada uno de los alumnos que nos están viendo. Rápidamente vamos con el siguiente elemento de seguridad pasiva del vehículo. Sí, porque nos estamos deteniendo en uno y hay varios elementos de seguridad pasiva que yo sé que muchos de los chicos del primer año C quieren saber. Exacto. Entonces nos dirigimos, ¿cuál es otro elemento de seguridad pasiva que deben de saber todas las personas que nos están viendo, Israel? Vamos a verlo justamente en imágenes y vamos a hablarles al respecto. Ahí tenemos la bolsa de aire, ¿no? La bolsa de aire es un elemento de seguridad pasiva también muy interesante, muy importante y estoy seguro que los chicos lo han visto mayormente en estas películas de acción cuando el conductor trata de sobrepasar a otro, hay un choque y lastimosamente pues en esta colisión pues que no está bien, ¿no? Definitivamente hay algo que les salva su integridad, que les ayuda justamente a que no pues se lastimen demasiado y es la bolsa de aire. Este es un elemento de seguridad pasiva muy importante y que yo les recomiendo a todos mis amigos que nos están viendo, especialmente a los chicos del primero C del colegio Rafael Belaúnde 10 Canseco, si tienen algún amigo o algún familiar que tiene su vehículo, que le consulten, que le pregunten, ¿tu bolsa de aire está bien? ¿Está en buen estado? ¿Está correctamente operativo? Porque de lo contrario, pues no les va a ayudar, ¿no? Ahí tenemos en la imagen y yo quiero explicar justamente cuál es la función en este caso de lo que está haciendo la bolsa de aire. Está protegiendo el rostro del conductor. El conductor, supongamos que el conductor no contara justamente su vehículo con este elemento de seguridad pasiva, pues se va a destrozar o desfigurar el rostro con el timón, ¿no? Y también el copiloto, ¿no? Con lo que esté adelante suyo también se va a lastimar, ¿no? Y vamos con otro elemento rápidamente para seguir compartiendo con nuestros amigos que nos están viendo a través de Tevial. Muy bien, ¿cómo se llama ese elemento, Estefani? Tú ya la sabes, ¿no? Ese es el reposacabezas, ¿no? El reposacabezas es un elemento de seguridad muy importante también para todos nosotros. ¿Por qué? En el transporte pasa muchísimo, Estefani, que el vehículo frena bruscamente y yo quisiera que regresaran la toma hacia nosotros, hacia los conductores. ¿Y qué pasa si no tengo yo nada atrás? Supongamos que la mano es mi cabeza, ¿ok? Ahí la tenemos. Entonces, el vehículo va a frenar y yo me voy a ir hacia adelante y luego voy a ir hacia atrás, ¿ok? Porque no tengo el reposacabezas. Cuando yo tengo el reposacabezas, mi cabeza va a ir hacia adelante y va a detenerse en el reposacabezas. Y esto va a evitar que yo pueda desnucarme, que pueda, pues, fracturarme y hasta de repente, pues, perder la vida, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si no contamos con el reposacabezas? Esto va a pasar con nuestra... Eso es conocido como el latigazo cervical. Sí, el efecto latigazo, ¿no? Entonces, este es el efecto latigazo. Eso permite, y eso permite que... El reposacabezas lo que va a hacer es detener ese efecto lamentable que suele pasar. Yo les invito también, cuando ustedes suban a un transporte público, un taxi, mayormente a los taxis, acomoden bien el reposacabezas para que justamente cuando hay una frenada, pues, su cabeza esté bien cómoda y eviten, pues, algún tipo de malestar o un accidente que los lleve a estar hospitalizados. Bueno, el reposacabezas es un elemento de seguridad pasiva que es fundamental para la protección de la persona. Recordemos que siempre se debe de ajustar a la altura de la persona para que no haya estos efectos que tú ya has mencionado, Israel, que la persona quizás se desnuque o quizás tenga otro tipo de consecuencias fatales. Bueno, hablando acerca de la bolsa de aire, me faltó dar un dato. Justo tú decías que a veces no había una correcta revisión técnica en los vehículos. Quizás, chicos, nosotros ahora no lo utilizamos, pero en un futuro, o quizás nuestros papás, nuestros familiares sí lo utilizan. Entonces, debemos de comentarle, de recomendarle que tiene que existir una correcta revisión técnica en los vehículos que utilizan para que pueda fusionar quizás la bolsa de aire, los cinturones de seguridad, porque varias veces pasan que no usan lo correcto o usan esos, también los venden falsificados. Sí, tenemos lastimosamente en el mercado automotriz cinturones, pues, con esta famosa frase que de repente ustedes han escuchado hechizos, ¿no? O sea, cosas, bamba, adulteradas. Y eso no es correcto. Lo que ustedes deben de conocer siempre es que los elementos de seguridad pasiva del vehículo vengan de fábrica, ¿no? O sea, sean originales. Sí, vamos a hacer un recuento de, por ejemplo, los elementos que ya había dicho Israel, los cinturones de seguridad que sirven, que es el uso obligatorio, tanto en la parte de adelante como en la parte posterior. Recordar también el uso de la bolsa de aire, que su objetivo es impedir que los ocupantes se golpeen directamente con alguna parte del vehículo. También habíamos mencionado acerca del reposacabezas, que es un elemento fundamental para la protección de la persona. Y creo que tenemos algunos otros elementos que nos faltó comentar. Sí, vamos a comentarlo rápidamente y ya vamos finalizando. Estoy seguro que ustedes están llenando ahí una lista, ¿no? Que les ha pedido mi amigo Joey y Leslie, que se encuentran con ustedes en el Centro Educativo. Así que, atentos a lo que estamos mencionando, porque luego Joey y Leslie les van a preguntar a ver si han aprendido o no. Y quiero saludar por acá a Mario, a Jorge, a Lim, a Leonardo también, que son los chicos que nos están viendo en esta oportunidad. Bueno, hay que mencionar también que tenemos el parabrisas, ¿ok? Y también tenemos el protector de choques, ¿sí? El parabrisas tiene, por lo general, tiene una mica que evita que estas lunas se rompan con... Que los cristales se hagan... Sí, que los cristales se hagan como la película de Spider-Man, cuando el doctor Octopus se convierte en ese villano y todos los vidrios le caen a su esposa. Algo parecido podría suceder si tuviéramos los vidrios, los cristales sin esta protección. Entonces, es muy importante que los cristales también, el parabrisas, sean originales. Y vuelvo a recordar, Stephanie, lo que pasa en el transporte público. Tenemos cristales que no son los correctos. Tenemos cualquier tipo de luna, así luna tipo la de espejo de tu baño. La tenemos muchas veces en los autos. Y estos frente a cualquier tipo de choque o accidente se van a romper. Y estas, los cristales te pueden caer a ti. Así que, mucho cuidado y una llamada de atención para los conductores irresponsables, ¿no? Bueno, Israel, también tengo unos datos curiosos que había leído antes. Que las bolsas de aire salvan la vida a 1.200 personas por año. Es muy importante su uso. También los cinturones de seguridad evitan que 12.000 muertes se produzcan al año. Y eso es aún mayor. Por eso es un elemento de seguridad obligatorio. Y también tengo otra información acerca del cinturón de seguridad reduce entre 40 y 50% los muertos que hay en carreteras. Así que, muy importante estos datos. Y quiero seguir saludando a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Un saludo para Dani Rojas. Él dice saludos a Eunice. Y a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo a través del Facebook Live. Y también desde nuestra página web. Así que recuerden que cada uno de los programas que tenemos aquí y que damos a ustedes, lo pueden volver a revisar. Lo pueden compartir con sus familiares, con sus amigos. Estoy seguro que algunas cosas no sabían. Y algo que sí es muy importante que ustedes utilicen es el cinturón de seguridad. Estos elementos pasivos que estamos comentando, muchos de ellos ya están en el vehículo y no requieren que el ocupante haga algo. Sin embargo, el cinturón sí requiere que tú te enganches y lo abroches. Así que, abróchate a la vida, por favor. Porque si no tienes el cinturón de seguridad, podrías perder la vida en un accidente. Bueno, sí, muchos de los fabricantes de estos vehículos han pensado cómo conseguir mejorar que sus vehículos en materia de seguridad vial puedan protegernos. Por eso, habíamos recordado al principio que los elementos de seguridad son seguridad activa y seguridad pasiva. Pero este día solo hemos hablado acerca de los elementos de seguridad pasiva, ya que no nos queda corto el tiempo. Sí, nos ha quedado cortito el tiempo. Entonces, posteriormente en otro programa podemos hablar de los elementos de seguridad activa. Pero hoy hablamos del cinturón de seguridad, de las bolsas de aire, de los parabrisas y el parachoques. Bueno, el parabrisas y parachoques no hablamos mucho, pero en otros programas más ustedes los pueden revisar a través de TVAL. Visiten nuestro canal de YouTube. Y ha sido un gusto compartir con los chicos del Colegio Rafael Belagún de 10 Canseco del Primero C. Y un saludo para la profesora Gina también, que ella también nos hace barras y colabora para que los alumnos estén atentos mirando nuestras enseñanzas. Muchas gracias a todos los alumnos, como ya había dicho Israel, a los alumnos del primer año C del Colegio Rafael Belagún de 10 Canseco. Muchas gracias también a todos los televidentes y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, como TVAL Oficial. Así que chicos, nos vemos en el siguiente programa de Seguridad Vial, nuestra tarea. Gracias. Chau. Chau.